Para la elaboración de nuestra ensalada anisua, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Una lechuga colorada, una lechuga distinta. Estamos utilizando una lechuga roble, pero cualquier otra es válida también. Pero si es distinta, pues va a tener ese toque más personal. Vainitas, que están crudas. Necesitamos rabanitos cortaditos delgados, aceitunas negras. Necesitamos tomatitos también, el pepino, cebolla morada, huevo cocido, alcaparras, anchoas por acá, alcaparrones, vinagre, atún, que puede ser atún enlatado o puede ser también atún fresco. Perejil cortado y unas papitas pequeñas, pueden ser las colombianas, ajito y más alcaparras para nuestro aderezo. Aquí tengo el agua hirviendo, vamos a blanquear nuestras vainitas. Un poco de sal, sal fina, sal gruesa. Y vamos a colocar las vainillas que ya previamente las había lavado y las había cortado. Dejamos allí para que se blanqueen. También esto es a gusto. A mí me gustan al dente, pero puede ser un poco más cocidas. Cuatro minutos está, para mí está bien. Si quieren un poco más, no hay problema. Al estar listas, entonces, lo que tenemos que hacer es pasarla a un bol con agua y hielo para detener la cocción. Vamos a colar nuestras vainitas. Una vez coladas, esta es una técnica que se llama blanquear, recuerden. Una vez coladas, nos vamos al bol con agüita y hielo. Lo movemos un poco y ahí dejamos hasta que enfríe. Una vez que esté enfría, la sacamos y la dejamos escurrir un ratico para incorporarlas a nuestra ensalada. Para la vinagreta necesitamos un ajo, tres filetitos de anchoa, una cucharadita de alcaparritas o alcaparras grandes, no hay problema porque se van a cortar pequeñitas, perejil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar el ajo. Picamos el ajo pequeñito, el dientito de ajo. Tienen la opción también de quitarle el germen, que es lo que está en el centro del ajo cuando lo cortamos por la mitad, para que esté menos fuerte. Luego, de igual manera, vamos a cortar las tres anchoas. Esto es para hacer la vinagreta, recuerden. Y con esto vamos a hacer como una pasta. Las alcaparritas, que si son grandes, no hay problema. Claro, quedan bonitas en la ensalada porque también le ponemos un poco a la ensalada ya montada. Y entonces aquí hacemos como triturar acá. Y hacemos una pasta. Perfecto. Entonces la pasta, tenemos dos cucharadas de mostazadillón. Vamos a poner cebolla o chalota, también a gusto, puede ser cebolla morada también. Vamos a incorporar por acá el vinagre, que puede ser vinagre de vino tinto, vinagre de sidra, vinagre de vino blanco, el que ustedes prefieran. Una vez tenemos esto por acá, ya más homogéneo, podemos proceder con el aceite. Para hacer entonces nuestro aderezo de la ensalada anisual. Tratamos de que esto emulsione un poco. Recuerden siempre que las vinagretas son emulsiones inestables. Por lo cual es probable que dentro de unos minutitos empiece a separarse. El aceite y podemos colocar unas goticas de limón. También es opcional. Probamos de sal. Recuerden que tenemos la sal propia de las anchoas y de las alcaparras. Según la fluidez que ustedes vean y les guste el aderezo. Por aquí estamos listos con nuestro aderezo. Vamos, que no explique antes, tengo el pepino cortado. Lo corté transversalmente, quité los dos extremos. Igual los tomates les quité a todos, les quité la parte donde van las hojitas, ¿no? O el tallo. Y luego nada, lo que hacemos aquí es cortar, rebanar el pepino. Eso es por un tema de presentación y también puede ser que a las personas, pues, las semillas del pepino son un poco indigestas. Al igual que puede ser la piel del tomate, para lo cual también se pudiera quitar. Pero, si no, pues, obviamente, todo, si no nos cae mal, pues, todos los nutrientes son perfectos. Así fue como corté el pepino. Entonces, vamos a hacer una fuente grande, que es una ensalada que iría en el centro. Es un tipo de emplatado. ¿Ven? Acomodamos aquí la lechuga. Perfecto. Y vamos a colocar ahora el pepino. Podemos ponerlo... Uy, ahí se me escapó un poquito de cebolla, no pasa nada. Ponemos un poco... Como en los dos extremos, para que, como va a ir en el medio, pues, los comensales puedan... Obtener tomate y todos los demás elementos del plato. Colocamos también un poquito de cebolla morada. Lo más delgadita que ustedes puedan. Los vegetales, recuérdense, pues, cuanto más los consentimos, mejor se van a apreciar dentro de esa ensalada. Ponemos un poco más acá. Y ahora vamos con las vainitas. Como también en dos extremos. O en tres. Depende de la cantidad que quieran poner también. ¿Ven? La papa la podemos abrir. Esta la tengo cortadita. La abrimos por acá. Y colocamos otra por acá. Y colocamos otra por acá. Luego, seguimos con... Nuestro rábano. El atún que utilicé es atún en agua. Voy a colocarle un poco de aceite de oliva extra virgen. Para que tenga brillo. Puede ser atún también crudo. Pero obviamente, el que si queda, pues, no la podemos consumir. Puede ser salmón. Pero bueno, la receta original es con el atún. Vamos a colocar, coronando aquí arriba, dos anchoas pequeñitas. Entonces, nos falta las aceitunas. Perfecto. Nos falta el huevo. Fíjense todo lo que tiene la anisua. Dígame si esto no es un almuerzo ya. Y bueno, vamos a colocarle unos alcaparrones. También para darle un poco más de altura. Y más alcaparritas por acá. Se llevaría a la mesa de esta manera. Y la vinagreta la tendríamos en disposición en unas aceiteras, por ejemplo. Para que cada comenzar se sirva en su plato. Coloqué la vinagreta aquí en esta salsera. Un poco de perejil. Le puse un poquitico de pimienta también. Y juguito de limón. Para darle más fluidez. ¿Ve? Entonces, aquí está nuestra ensalada nisua. Una ensalada que tenemos un montón de vegetales. Tenemos la opción o no de usar la proteína. Y bueno, espero que les haya gustado.